La última noticia se trata de esta presentación voluntaria que se había anunciado por parte del equipo de defensa de la ex Secretaría de Salud y también de Finanzas que se iban a presentar hoy de manera voluntaria cuando se realizó por parte del Ministerio Público una ampliación del requerimiento fiscal en torno a este caso tan sonado de los hospitales móviles. Carlos Silva, quien es portavoz de la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña en esta mañana. ¿Se va a realizar o no se va a realizar la audiencia en contra de estas dos exfuncionales? Carlos. Muy buenos días a todo el auditorio de hoy mismo. Claudia. Bueno, en este caso el equipo de defensa de las personas que lo tratan en este requerimiento fiscal y que la semana anterior habían presentado un documento o escrito de presentación voluntaria ante los letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción. indicaron esta misma mañana que nos estarían presentando la audiencia de declaración de imputado que les fue convocada a estas personas para las 10 de la mañana. Ellos se informaron de manera presencial al discurso especializado en materia de criminalidad organizada esta condición, por lo tanto, esa audiencia de declaración de imputado no se estará desarrollando este día. ¿Han justificado el por qué no se va a desarrollar esta audiencia de declaración de imputado? Bueno, las informaciones que podemos brindar y que han sido proporcionadas por el ente jurisdiccional indican que se estaría finalizando con el proceso de la documentación que sirve para documentar el arraigo de los imputados. Este habría sido uno de los motivos por los cuales no se estaría presentando esta audiencia de declaración de imputado ante el juzgado de letras de criminalidad organizada y corrupción. En el caso, entonces, que tengan a bien los equipos de defensa realizar la petición de una nueva presentación voluntaria, la información proporcionada en este caso por el juzgado me indica que deberán presentar otro escrito ante el juez de letras de criminalidad organizada y corrupción para que éste le sea resuelto. Esa resolución va en vías de que, si se admite, deberá dárseles entonces una nueva fecha y horario para el cumplimiento de esa audiencia de declaración de imputado. Como refiero, por el momento esto es la información que se ha proporcionado al ente jurisdiccional para que no comparezcan estas personas de manera voluntaria, pero hay que hacer referencia, Claudia, que en este proceso entonces siguen con trácter inteligente las órdenes de captura que fueron emitidas desde la semana anterior. Sí, ahí va mi siguiente pregunta, pero antes me confirma una abogada del cuerpo legal de la ex ministra de salud, Alba Consuelo Flores, que se ha presentado un recurso de reposición. ¿Qué significa esto, Carlos? Bueno, el recurso de reposición seguramente ha sido presentado contra lo resuelto por el juez de letras de criminalidad organizada y corrupción. Esa resolución la semana anterior había sido citar para este lunes, 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, a las imputadas para la realización de la audiencia de declaración de imputado. Entonces, ese recurso de reposición lo que buscará es modificar esa determinación adoptada por el juez, siendo que la convocatoria era para este día y seguramente la petición podrá ser para que se les agende nuevamente, hora y fecha para la realización de esa audiencia de declaración de imputado. ¿Quién? Sí, no, le escucho, le escucho. No, tendría que ver eso posiblemente con la posibilidad de ya realizar la documentación completa de ese posible arraigo como una de las finalidades que pueden tener los equipos de defensa al respecto. ¿Quién decide qué fecha se le podría otorgar luego de este nuevo recurso de reposición que ha interpuesto la defensa? El mismo juez de letras del circuito especializado en materia de criminalidad organizada que tiene asignado este requerimiento fiscal, recordemos que él desde la semana anterior ya realizó para tres personas audiencia de declaración de imputado. El mismo resolvió esa petición o escrito de presentación voluntaria. Ante el mismo sector se habría presentado este recurso de reposición y también este juez de letras de criminalidad organizada y corrupción deberá resolverlo peticionado en ese documento. Está en tiempo y forma aún, supongo yo, como usted refiere, que habrá sido presentado también esta mañana antes que llegar el plazo de las 10 de la mañana, que es cuando habían sido convocadas por parte del juez las personas incluidas en el requerimiento fiscal. Para concluir, Carlos, me decía usted hace algunos instantes que quedan vigentes estas órdenes de captura pese a este recurso. Sí, en este caso las órdenes de captura tienen carácter de vigencia, extremo que también me ha sido confirmado por el ente jurisdiccional en materia de criminalidad organizada y corrupción, es decir, que si los organismos de seguridad del Estado ejecutan estas órdenes de captura también las personas deberán ser presentadas ante el juez de este ente jurisdiccional. Agradecemos profundamente al portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, que nos confirma entonces que no. Muchísimas gracias a usted, Buen día. Lic. Carlos Silva, no se realizará esta audiencia de declaración de imputado con la presentación voluntaria de dos de sus acusadas, en este caso exfuncionarios del gobierno anterior, acusadas también en esta ampliación del Ministerio Público de este requerimiento fiscal del caso denominado Hospitales Móviles. Gracias a Carlos Silva. Vamos con más noticias, con Evangelio.